En Colombia se generan cerca de 25.000 toneladas de residuos sólidos municipales por día, de los cuales el 92% son dispuestos en rellenos sanitarios. Su disposición final es inadecuada, en especial la de los residuos sólidos orgánicos, que son rechazados por el sector del reciclaje y se consideran de menor valor. Frente a ello, el grupo de investigación en entomología de la Universidad del Valle presenta como una alternativa la bioconversión, usando larvas de la mosca soldado negra. Un trabajo de maestría de la estudiante Sofía Parra. Nosotros aquí depositamos huevos de una mosca, un dítero, de la familia Estratomidae que se llama Hermetia ilusens. Las larvas de esta mosca son voraces consumidoras y en poblaciones suficientemente altas pueden degradar los residuos en cuestión de horas. Luego, ellas mismas buscan un sitio seco para convertirse en pupa. Bajan a este canal y transitan hasta llegar a ese depósito. En este recipiente nosotros recogemos las larvas de último insta, que se conoce con el nombre de prepupa. En ese estado de prepupa, estado en el cual ya no se alimenta, las pasamos a ese lugar que es donde vamos a esperar a que se dé el desarrollo de la pupa. Más o menos después de unos 10, 15 días, eso dependerá de la temperatura, tenemos nosotros entonces el adulto. El adulto aquí en estas condiciones copulan y la hembra coloca los huevos en esos recipientes oscuros. Esos huevos los recogemos y los llevamos de nuevo a la unidad de bioconversión. Hermetia ilusens es una mosca con apariencia de avispa que mide entre 13 y 20 milímetros de largo. Este insecto no es reconocido como una plaga y en su adultez no frecuenta hogares humanos, ya que no se alimenta, sino que sobrevive bajo sus propias reservas, que obtuvo siendo una larva voraz. Esta materia orgánica es reducida en un 50% y se convierte en dos componentes muy importantes. El primero es composto, porque es toda la materia orgánica degradada. Y el segundo es que las larvas son fuente de alimento importante para gallinas, para peces. Un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, cuya meta más próxima es llegar a una escala industrial. ¡Gracias!